Pues la idea es hacer el plank polino para abrir la cadera y seguir moviendo los hombros. Luego el plank revés, un poco de isométrico, así no se ve, ¿verdad? Ahí no se te ve, ahí sí. El plank revés para un poco de isométrico y luego la flexión recta. ¿Vale? En la, la, luego después, este es sin pausa, vale todo. Luego errada. Luego sentadillas. Haremos con patadas, así. Luego la flexión de toscata de hombros. Flexión manos arriba y un plank. Son ocho ejercicios. Es durito. Porque es todo el rato. Y, 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 como has dicho, va por tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo cada...? Marco, ¿qué tal las dos precauciones del tema? Veinte, veinte, veinte segundos y ocho ejercicios. Son veinte segundos. Veinte segundos cada ejercicio. Vale. Entonces, hacemos una vuelta, una vuelta de ocho ejercicios, ¿no? Sí. Ocho ejercicios, veinte segundos, serían dos minutos cuarenta segundos. Y luego un descanso. Y luego un descanso. Luego un descanso de un minuto. Vale. Y esto en teoría es cuatro o seis. Depende de cómo estamos. Vale. Cuatro está bien. Ok. ¿Tray? No sé. Ocho. Veinte segundos. Ahora, un minuto. Tengo el asistente. Aquí al lado. Cuatro. Mireia, ¿estás? Sí, sí. Ya estoy. Oye, te cuento antes así y luego vemos los ejercicios y calentamos, ¿vale? Para que me entiendan. Haremos ocho ejercicios por veinte segundos directos, sin pausa. Luego descansamos un minuto y esto lo haremos cuatro veces. Vale. ¿Vale? Los ejercicios serán el plank molino, manteniendo la cadera arriba, tratando igualmente de abrir cadera y dar abertura de hombros también. Después, el plank molino es para despertar el grisómetro así o así más fácil. ¿Vale? Vale. Luego la flexión réptil es un poco más de caña, puede ser flexión réptil o puede ser plank réptil. ¿Vale? ¿Y la flexión cómo harías? ¿Flexión cómo? ¿Vale? La flexión réptil. ¿Aquí? ¿Y lo vacío? Al revés, bajando. ¿Ah? ¿Cuando bajas? Ok. Y que haya una buena rotación externa de la pierna y luego vas. Vale. Luego. Haremos la flexión rara. ¿Se me ve? Sí, sí, sí. Y aquí haremos tu cara de hombro. ¿Vale? Luego flexión manos arriba. Y luego haremos el corredor. Así. ¿Vale? Ok. Igual de hombro puede ser mucho. Entre la flexión réptil, la tocada de hombro y mano arriba. ¿Vale? No tenemos los mismos hombros. Así que ya tú sabes. Mireia, si lo quieres modificar. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Se me ha entendido? Sí, sí. ¿Se entendió? ¿Se me ha entendido? Bueno, Ana, sí. Cuando se haga el cambio, te miramos cómo es el ejercicio y ya está, ¿no? Claro, claro. Entonces, a mí lo que me gusta es mover un poco todas las articulaciones antes. O sea, muñecas. ¿Vale? Luego codos. Luego hombros. Todas las articulaciones y luego lo movemos un poquito más para calentar. Mira, estaría bien tener un fisheye en la cámara porque así se vería mejor. ¿Qué es un fisheye? Esto es de visión panorámica que te da bien más ángulo. No, yo no estoy haciendo así de rodillas para que entre en la cámara porque yo no la veía así. Claro. Entonces, yo he hecho muñecas, codos, hombros, luego un poco al cuello. Y escucho esos trac, 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 trac. Es la primera vez que hago una clase así, ¿eh? En mi vida. En mi vida. A mí lo que me gusta es que puedes tener la cosa de que estás tú solo y te automotivas, pero encima estamos juntos y nos motivamos juntos. ¿Sabes? Como que es complejo. Sí, bueno, estás pendiente de la pantalla, ¿no? Ahora me puedo imaginar los tíos, bueno, las parejas de relación de pareja que uno está en Miami y el otro está en Pekín. Y así bajando, supongo, a la rodilla también. Bien. 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 Y tobillos también. Bien. ¿Puedo hacer el tema con nadie? Bien, nos tendrís más sueltos, vamos un poco moviendo así como las cadenas musculares, las cruzadas y tratamos de elongarnos también un poquito. Madre mía, gimnasia en casa, tengo. Tengo gimnasia en casa. ¿Tienes que exponer tú también? ¿Tienes que exponer tú también? ¿Tienes que exponer tú también? Vamos un poco a cuatro patas tipo yoga y tratamos de estirar un poquito más y hacemos un poco es un movimiento como de subir para dar movilidad a la columna vertebral. Tratamos de hacer estas olas con todo el cuerpo. Tienes de un lado y también del otro como pide el cuerpo. Ahí, tratando de dar movimiento a toda la columna. ¿Se ha ido la Mireia? ¿No está? No, es que no sé cómo ponerlo. Si me agacho ya no os veo. Nos ha pasado esquinazo. Bueno, bien, bien. Le vamos a dar la primera vuelta. Ok. Vamos a dar una primera vuelta un poco más lento, ¿no? Esto va a ser el tiempo, ¿vale? Ok, como de calentamiento. La primera vuelta, calentamiento y tratamos de entender el cuerpo donde se tiene que meter. Ok. Empezamos en tres segundos. Tres, dos, uno. Adelante. Vamos, cinco segunditos. Y cambiamos al plank de revés. Tres, dos, uno. Plank de revés. ¿Para cuál era? Dos. Tienes que recuperar el suelo o sobre las manos. Tres, dos. Que haya la retrocepción pélvica. Que me mantenga la caída de arriba. Ahí. Allí. Con los talones empujan hacia atrás. Bien. Vamos a la flexión respira. Flexión y abre la pierna. Y abre la pierna. Y abre la pierna. Y abre la pierna. Vale. flexión rana de aquí voy a la rana en cucrillas sentadillas me quedo en cucrillas y voy a sentadillas con una patada otra vez así con las manos me toco los hombros luego bajaré la flexión con el pecho al suelo y manos arriba para que sea más explosiva este es original odio las flexiones y ahora por el redor vamos andando todo vamos a descansar 60 segundos esto es una vuelta ya he notado hombros ¿no? hombros cargados si yo te iba a preguntarme demasiado hombros ¿verdad? demasiado hombros sí pero bueno lo puedes localizar ¿no? y está focalizado si quieres te cambio un ejercicio de hombro y te pongo más piernas bueno igual también es la primera ¿no? siempre la primera pues tampoco más luego te vas adaptando y a veces noto que me cago mucho los hombros cuando olvido mantener fuerte el abdomen vaya brazo si te ve David parece Schwarzenegger vamos otra vez que sea mucho de pierna y que sea mucho de tirar arriba las piernas bien esto va bien esto es bueno luego pasaremos al plank ¿qué es? ¿cómo? ¿qué es? ah lo desempujo la tierra mantengo el suelo pérdico ¿vale? arriba y ahora paso a la flexión rectil o plank como queráis la importancia es que estiende la pierna que viene vamos a la flexión rana vamos a la flexión está bien también sentadillas ¿cuál? sentadillas sentadillas con patada si ahí descansar los hombros aquí bien otra vez al suelo tocando el hombro ¿cuál? hombros aquí fuerte con el abdomen ¿vale? y ahora explosividad con las flexiones manos arriba y explosividad con los hombros y levantando y descanse el abdomen y descanse y descanse 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 y descanse y descanse ¡Tiempo! ¿Bien? ¿Esta vuelta mejor que la anterior? Sí. Voy a darle un par de conceptos y me dejas. En el plank molino. ¿Qué? En el plank molino. Si yo el impulso desde la cadera, puedo hacer esto. Como que eso me ayuda a subir. Lo hago desde aquí, cargo mucho más el hombro. Aquí, aquí sube más el hombro. Tipo break dance, ¿no? Sí. Ok. ¿Bien, Mireia? Sí. Vale, ahora vamos con últimos cuatro y le vamos a meter caña, ¿vale? Últimas cuatro, ¿bien? Vueltas. Cuatro vueltas. Más. Ahí sí que ha hecho, pero vamos. Plank de vez. Si podemos, si no hacemos tres. En total serán veinte minutos, es de trabajo, o sea, ¿bien? Si querés, podemos hacer así. Como quieras. De aquí a volando. Arriba, 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 arriba. Los talones empujan el suelo. Quiero hacer la retroversión pérdida aquí, ¿vale? Giro. Flexión réptil. Bajo y abro la pierna. Si no puedo bajar, mantengo sobre los codos. Y mantengo en un plank réptil. Bien. Vamos con la flexión rara. Cucurillas. Bien. Vamos. Vamos. Desencarillas. Armamos la respiración aquí. Soltamos los brazos también. Vamos al suelo. Tocada de hombros. Esto más lento se hace. Más trabajo se corre, ¿vale? O sea, cuanto más lento, mejor. Ahora explosividad. Misiones, manos arriba. Hago lo más rápido posible. Corredor. Últimos 20 segundos. Últimos 5 segundos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ya estamos sudando. Joder. Bien, bien. Lo que pasa es que en la habitación se forma un microclima aquí que vamos, sudarse el triple. A mí también me requiere a mí la ventana porque si no escucho cañones y tal, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pues te cerrado. No tanto como en el club, ¿eh, Jordi? Bueno, ya, también, también. Ya, levanto. Vamos a continuar. Oye, ¿está que levantas los brazos hacia arriba? ¿Levantas los pies también o solo los brazos? Porque me recuerda que nunca me tiran paracaídas. La posición esta de los chicos que se tiran paracaídas, ¿no? Si levanto todo, pierdo la conexión de esto. Cambio así y solamente de escápulas. Vale. O sea, no levantes los pies. Vamos. Vamos. Plank Borio. A pesar, ¿no? Pues espero. Vamos. Plank Borio. Ahí, es lo que es tope. Vamos, 10 segunditos. Parado, ¿no crees? Joder, que esto lo tienes tú por la mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jordi? Rápido. No, 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 que esto se nota que tú lo haces, que se te da bien. ¡Joder! ¡Joder! Jordi, ahora no se entiende, ¿no? En las clases. ¡Dala! ¡De cuclillas! ¡Vamos! Venga, cuclillas compactadas. Sentadillas. ¡Vamos al suelo! ¡Tocad el hombro! ¡Val, vale! ¡Val! 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 Flexiones manos arriba. ¡Val! Corredor. Una toalla, veamos una toalla. A ver, yo hice este entreno con mi compañero de piso y llegamos hasta aquí, vale 4 hicimos. Realmente hicimos una preparación y luego un cooldown después. Yo os propongo de hacer por lo menos uno más y si podemos dos. ¿Cómo, cómo? ¿Vale? ¿Y qué? Yo os propongo de hacer una vuelta más o dos. Hacemos una y luego veremos la última. ¡Llegamos! Estando juntos seguro que nos motivamos. Ya sabes, ya sabes lo que me motivan a mí las flexiones. Vamos por el carro cake, luego podrás echar un poquito más de azúcar. ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Si podemos con los codos sobre. Codos. Tú si puedes subir los codos. Usted me patina. Me queda. Flexión rectil Tiramos Flexión rectil Nada Reacción rara Sentadillas Tocan los hombros Flexión, manos arriba Vamos, explosividad Que casi termina Último Corredor Corredor Mañana haremos piernas y esto Oye, por mí hacemos la última ¿Sí? Ya Venga Mireia Va A tope Ya que me tenéis engañada Una más ya no vienen aquí Venga, ahí venga Bueno, yo también Yo estaba, digo, bueno Yo Yo ayudaré Pero lo he visto, lo he visto Digo, joder Participo y me pongo Creo que es la diferencia Hubiera abandonado Antes Si lo hiciera solo Sí Pararía Sí Me haría más lento Como le decía Hacerla a un ritmo Y quiero hacerla a ese ritmo Ya En cinco segundos Vamos con la última A tope de ritmo Excepto en algunos ejercicios Que se pide más Hay gritos de guerra online Vamos 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 Vamos, Jordi Vamos Vamos Vale Vale Que me los sobran Vamos ¡Vepe! ¡Vepe! ¡Réstil! ¡Réstil! ¡Rana! ¡Sentadillas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la última! ¡Tocan hombros! ¡Madre mía, Johanna! ¡Voy por la sexta hoy, eh! ¡Estoy on fire! ¡Últimos 10 segundos! ¡Corredor! ¡En todo el confinamiento no he hecho tantas seguidas! ¡Ay! 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 ¡Mireia, porredor! ¡Jordi, tuyo! ¡Flexión y manos arriba! ¡Falta! ¡Flexión y manos arriba! ¡Mireia! ¡Mireia, porredor! ¡Mireia! ¡Eres hoy! ¡P outleta! ¡Mireia! ¡Miriaia! ¡Flexión y manos arriba! ¡Mireia! ¡Flexión y manos arriba! ¡Mireia! ¡Flexión y manos arriba! ¡Mireia! ¿Os pasan algunos de Tabata que hay por aquí también interesantes? Sí, sí, siempre ayuda para renovar o hacer ejercicios que quizás... Por ejemplo, yo este de paracaidista no lo he hecho nunca. Y bueno, está bien. Oye, hacemos un cooldown para rebajar. ¿Un qué? Sí, vale. Vamos a hacer doce veces, ¿vale? Algo con las piernas, tipo un péndulo. Va a ir aquí, bajo de lado y bajo de lado. ¿Cómo? ¿Qué hacemos ahora? Como si tuviera una pared aquí enfrente. Huesos abiertos al lado del hueso. ¿Te acoge la sierra de un lado? Tírelo, ¿no? Para estirar el costado. No sé si me da el comedor. Esto, te va a pedir el resultante. Yo no me hago mucho. Pero pide que yo no me tengo. ¿Quieres ir allá? Doce. ¿Sí tienes colchoneta? Sí, sí. Vamos. Quieres estirar, ¿vale? El costado opuesto. Que los talones apunten, ¿vale? Que los talones estén en punto. Estirando los talones. Estirando los talones. Doce veces. Doce. Vale. Seis de lado. Y lo hacemos igual con las manos. Como si quisiera mantener una botella de agua o un libro. ¿Sí? ¿Sí? Y así. Bajo. No quiero que la cadera suba. Entonces bajo de uno. hasta que la cadera no se despegue del suelo. No, ya está. También doce veces. ¿Y la cabeza reposando? Sí. Sí, sí. ¿Quieres estirar el costado opuesto? Esta vez del lado superior. No. 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 Gracias. ¿Cuántas veces? 12 también. Ah, 12. De hecho ya 40. Ya bien, lo vi. Pero está bien porque al final estamos estirando. Cuando haces esto, estás estirando el costado. Cuando haces esto, estás estirando. Ahora hacemos 12 y terminamos. 12. ¿Cómo es? Estoy estirando aquí. Quiero subir con los directores de la columna. No con los brazos. O sea que yo subo. Como las dos brazos de yoga. Parecido, sí tipo esfinge. O sea que si subo y me quitas un brazo. Sigo aquí, no me caigo. Tras de abrir pecho. Tras de abrir pecho. Relocación externa de hombros. 12. Liberamos el cuello también. Bueno, vamos a empezar. Bien. Bien. No, 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 no. ¿Qué te dejaste, Mireia? ¿Qué? ¿Qué te dejaste en la cocina? Ah, todo lo del bizcocho por hacer. Pues se hizo fácil, ¿no? Sí. Bueno, ha estado bien, ha estado ameno, entretenido. Más motivador, la verdad, porque a mí esto me cuesta mucho y muchas veces digo a la tercera ya digo venga ya está, ya lo he hecho. Y quizás también un factor chulo que hablé, el no saber qué toca. Ya. ¿Sabes? De venir hay esto, por ejemplo, cuando te estás explicando te digo, vale, este bien, este qué putada, este no quiero hacerlo, este genial. Ya. Hay unos que, bueno, los haces por hacer, otros que te motivan más. Quizás si uno se prepara su circuito, hace los que le gustan. Ya. Ah, y no se. ¡Suscríbete al canal!